¡Oscar Arellano, José Mejía y compadre Blanquist! ¡Aguanta bien! Había un dolor muy rejugado, era ligero como un rayo Dicen que como ese ya no lo hay Era creo yo cacho encontrado, y valiente de color vallo Por eso don Arturo le puso el bala ahí Había un dolor muy rejugado, era ligero como un rayo Dicen que como ese ya no lo hay Era creo yo cacho encontrado, y valiente de color vallo Por eso don Arturo le puso el bala ahí Ay, 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 viene el toro vallo Ay, 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 para corrales, compadre Ay, 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 corten de una oreja, compadre Como el bala ahí era tan guapo, eso decía Arturo cumplido El que es valiente nunca llega viejo También lo jugaron en turubato Y se lucía en su propio patio, el 20 de enero hay en Cincelejo Era un toro de criolla raza, muy natural de la sabana Era un animalito muy sencillo Había recorrido varias plazas Era un animalito muy sencillo Pero lo mataron en carrillo Se murió el bala ahí en tierra cordobesa Y quedó su cuerpo tendido en la arena, compa Él nació en la hacienda de tanta Teresa Y se tuvo un cumplido de una raza buena, compa Se murió el bala Y quedó su cuerpo tendido en la arena, compa Él nació en la hacienda de tanta Teresa Y se tuvo un cumplido de una raza buena, compa A gozar Carlos González Sánchez, Daniel Coronado y José Manuel Pichón Y se tuvo un cumplido de una raza buena, compa Y se tuvo un cumplido de una raza buena, compa Muy buenas, muy buenas, chata Muy buenas, chata Y se tuvo un cumplido de una raza buena, compa